Música Primero antes que nada que era Canon Films, The Canon Group, Incorporated. Uno fue un grupo de compañías estadounidense, que incluía a Canon Films, cuya principal actividad fue la producción de películas entre 1967 y 1994. Considerada una productora independiente especializada en el cine de serie B solía mezclar varias escenas de metraje antiguo, que compraba a bibliotecas, junto a metraje propio. Bueno pero este vídeo no es de la historia de Canon Films, para eso tienen el vídeo de te lo resumo así nomás por si les interesa verlo, lo dejaré en la descripción del vídeo más bien trata, de mis películas favoritas del estudio de películas así que, empecemos de una vez. Bueno en el puesto 5 es una que ustedes saben que voy a poner, se trata de Superman 4 simplemente es un gusto culposo que me guste la película, cosas como Lenny Luthor o los hombres nucleares me hace disfrutar mucho esta película, y sé que a casi nadie le gustó la película, pero yo digo y a mi que me importa eso porque es mi opinión, lo único malo en mi opinión de la película son que eliminaron muchas escenas de la película, que le daban desarrollo a todos los personajes, y en especial una escena que me parece ridículo es la escena donde Lois está ciega porque, no se da cuenta que Superman tiene los lentes de Clark, pero entonces, ¿te recomendaría ver la película? No. Hola, bueno si no te importa los malos efectos o agujeros de guion pues si, en mi opinión el final de Superman 4 es simplemente hermoso, viendo a Christopher Reeve por última vez siendo Superman, pero obviamente hay mejores películas de canon que está, pero, esta película siempre estará aquí porque la pasé bien viéndola con mis hermanos, pero mejor pasemos al puesto 4. Bueno en el puesto 4 está la masacre de Texas 2, aunque no te guste no me puedes negar, que esta película marcó un antes y un después en esta franquicia, dándonos cosas que en futuras películas siempre estarían, como el apellido de la familia de caníbales o se a los soyer debido que, fue aquí donde se les puso también, se les dieron nombre a cada uno de los familiares de Lederfeice excepto al abuelo pero, también esta película está buena debido que aquí se nos muestra, el lado mas humano de Lederfeice pero bueno la sinopsis de la película es que, la historia toma lugar 13 años después de los incidentes de la primera película. Dos jóvenes recorren las carreteras de Texas divirtiéndose. Llaman a una radio local para molestar a la conductora, Vanita Stretchbrook, vuelven a llamar, pero esta vez Stretch no escucha las bromas de los jóvenes, solamente sus gritos y el ruido de una motosierra, al día siguiente, la policía descubre que fueron atacados por el mismo asesino que mató a los amigos de Sally Ardesty, protagonista de la primera película, el general Lefty Enric, tío de Sally, decide buscar a la familia de caníbales para vengarse. Bao con tan solo oír la sinopsis de la película me dan ganas de volver a verla, y si tienes oportunidad de verla te recomendaría verla créeme no te arrepentirás, pero ahora pasamos al tercer puesto. En el puesto 3 está Contacto Sangriento, un clásico de culto, que conocí gracias a mi papá que me insistió que la vierga con él, y no me arrepiento de verla visto pero diré una sinopsis de la película, Bloxport, también conocida como Contacto Sangriento, es una película estadounidense de acción y artes marciales de 1988, dirigida por Neut Arnold, protagonizada por Jean-Claude Van Damme, Bolo Yeung, Roy Chiao, Donald Hivilea e Ires. La cinta es parte ficción y en parte está basada en la vida del artista marcial estadounidense Frank Dux, hechos que posteriormente han sido puestos en duda. Uno Bloxport fue la primera cinta de Van Damme como protagonista por la que cobró 25 mil dólares, en donde demostró sus habilidades físicas con movimientos como la patada voladora de helicóptero, que más tarde se convertiría en su patada característica, y el split completo, lo que me gusta de esta película es el protagonista, y el villano sumado a una buena coreografía, que hace que la película se vea bien visualmente, y en esta película se originó un meme, Solo Vela es un clásico de películas de artes marciales, y la pasarás bien viendo al hombre con el que se inspiraron para hacer, a Johnny Cage, así que puesto 3 contactos sangriento, y mejor pasemos al siguiente puesto del vídeo. Este puesto es una de las, obras maestras cinematográficas de la canon, y esa película es The Dush 2, una película de mucha acción, muchas balas, y una frase que es cine, pero, ¿de qué trata de la película? Pues va de, Paul Kersey que se va a vivir a Los Ángeles. Unos delincuentes le roban su cartera, y miran en su licencia de conducir la dirección de su domicilio, y posteriormente entran, violan y matan a su sirvienta, posteriormente golpeándolo a él también al llegar a casa, para posteriormente secuestrar y violar a su hija, Carol. Su novia Jerry Nichols, trabaja como locutora en la estación de radio CAC. Kersey, totalmente dispuesto a vengarse, sale a la calle, se disfraza y alquila una pequeña habitación de madera, y vuelve a ser vigilante y cazará uno por uno a los asesinos, esta película simplemente se convirtió, en una de mis películas favoritas de acción, y con un final satisfactorio, el éxito de, esta película bueno. Para los estándares de canon, hicieron la realización de tres películas más, y en fin The Witch 2 es una película que le recomendaría, a cualquiera si te gustan mucho este tipo de películas, así que The Witch 2 en el puesto 2. Bueno en la medalla de, oro es la película Enter the Ninja, una película muy buena y, para pasar el rato, con acción y violencia exagerada pero de la buena, y escenas memorables, esta película fue la responsable, de hacer las películas de ninjas muy populares fuera de occidente, pero la sinopsis de la película es, después de terminar su entrenamiento en ninjutsu en Japón, un veterano de guerra de Vietnam llamado Cole visita a su ex compañero de armas Frank Landers y su esposa Mary Ann Landers, quienes son propietarios de un terreno de cultivo en Filipinas. Cole pronto se da cuenta de que los Landers son amedrentados por un director ejecutivo de nombre Charles Benarius con el afán de que le vendan su propiedad a Benarius. Cole pronto se ve frente a un viejo rival de sus días de entrenamiento. Asagawa, quien es contratado por Benarius para eliminar a Cole, simplemente lo que me gusta de esta película es su, violencia exagerada y irreal que me hizo decir que está, es la mejor película de canon films en mi opinión. Asagawa the black ninja born of samurai blood is unable to accept anything but the ancient ways. You did not drink Asagawa. He is no ninja. Hacer este top, fue complicado debido a que me, tuve que ver las películas otra vez, para ver si mi opinión de estas, cambiaban pero sigo opinando lo mismo, créanme hago este vídeo, desde noviembre y tuve muchos inconvenientes, como la escuela que tuve que hacer, un chingo de trabajo entre otros problemas, tal vez no haga un vídeo de especial navideño, por algunas cosas, pero en fin no vine para hablarles de mi vida, pero bueno yo aquí despido el vídeo, y les deseo suerte quien esté viendo este vídeo, yo soy un galdo rapsod y nos vemos en otra ocasión.